Estos son algunos experimentos sencillos que me armé hoy, aprovechando que tenía un alambre a mano y una tijera. Son experimentos que ilustran el hecho de que la superficie de un líquido se comporta como si fuera una membrana tensa, como un trampolín de goma, digamos. Por ejemplo, fíjense que puedo flotar un clip que es de metal macizo si lo pongo con delicadeza en la superficie del agua. Y si miran con cuidado, la superficie del agua se deforma y la deformación es idéntica a la que se ve si aplasto la superficie tensa de un globo. El primer experimentito es este anillo de metal con un hilo de coser que le puse en el medio, que está medio suelto. Ahora meto el anillo en agua con detergente y el hilo queda viboreando un poquito en la película de líquido. Pero si rompo la película de un lado, la otra parte lo tira y se forma un arco de círculo. Si la rompo del otro lado, igual. El segundo es una especie de reloj con una aguja fija y una que rota libremente. La meto en jabón, rompo la película de un lado y ¡chan! La aguja se va para el otro, tironeada por la tensión de la superficie. Lo hago de nuevo del otro lado. Y lo mismo. Treme de dentro. El tercero es esta especie de par de rieles con un alambre que puede deslizarse sobre los rieles y que va para abajo por la gravedad. Ahora lo meto en agua enjabonada y el líquido la tira para arriba. Y la tensión del líquido está soportando el peso del alambre. Si rompo el líquido... El alambre se cae. Y este está buenísimo porque me permite medir aproximadamente la tensión de la superficie del agua enjabonada. Fíjense que este es un alambre que pesa más o menos 3 gramos por metro. De modo que la tensión de la superficie es más o menos 1 gramo y medio por metro. Porque hay dos superficies. Entonces la tensión superficial del agua enjabonada me da 1,5 gramos por metro. Que está bastante cerca de la real. Que es alrededor de 2 gramos por metro. Y que es más chica que la del agua que tiene más o menos 7 gramos por metro. Este número suena chico. Pero es suficiente para sostener un clip. Y los bichitos que caminan sobre el agua. Fíjense que puedo estimar el peso de un bichito que vive más o menos 1 centímetro. De la foto veo que está apoyada a más o menos medio centímetro por pata. Multiplico por 2 porque cada pata está tirada por dos superficies. Multiplico por la tensión superficial del agua. Y me da más o menos 1 décima de gramo para el peso del bichito. ¿Qué tool? Es importante que el bicho tenga patas horizontales para que flote. Por esto de que la tensión superficial es peso por unidad de longitud. Con patas largas este flota. Y este no. Pobre. Me copó hace poco encontrar en Plinio el Viejo, buscando un párrafo que Borges usa en Funes, una alusión a la tensión superficial. El tipo dice, Aludiendo a las maravillas de la naturaleza, un bloque de bronce o de plomo se hunde en un fluido. Pero si se lo achata en forma de láminas finas, flota. En efecto, este cuadrado de papel de aluminio flota por la tensión superficial. Pero si lo pliego de modo que tenga mucho menos perímetro, se hunde. Física moderna del año 50 después de Cristo.